¿Qué chau mis amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a un episodio nuevo de el gemelo malo podcast edición número veinticuatro y pues muy felices, muy contentos de estar aquí con ustedes y vámonos rapidito con el primer tema y lo primero que vamos a hablar que es el día de las madres que acaba de pasar justamente hace cuatro días. Hoy estamos a martes catorce, hace cuatro días acaba de pasar el día de las madres cayó exactamente para este serles más preciso este viernes, un viernes pasado, este y la verdad pues un día especial, un día bonito, un día tranquilo, que en realidad este ahorita pues no pasó desapercibido, pero fue muy tranquilo de lo que normalmente podemos este llegar a celebrarlo, pero fue una celebración bonita en el sentido de que pues fue el viernes, yo pues un día normal, hasta esto no había tanto tráfico, no se notaba tanto tráfico en la ciudad, eso yo creo porque pues bueno para el parecer Tijuana, por este el día de las madres, por lo general los días de tráfico son el viernes en la noche para el día de las madres, igual sábado y domingo pues ni se diga, pues llevar a todas las madres santas a desayunar, a comer, a disfrutar su día, celebrarlas y pues pasar un rato agradable con la familia. Entonces pues yo salía a trabajar y todo eso y en uno de esos de los intercambios de 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 sucursal a sucursal pues aproveché para acercarme a un puesto de de flores a comprar unas flores para mi 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 santa madre y pues resulta ser que algo que me tomó de bueno no es algo que me tomó de sorpresa pero por ejemplo una flor que yo sé que le gusta bastante a mi mamá es el girasol le le encantan los girasoles entonces siempre le acostumbramos a regalar girasoles el detalle es de que pues ahora no sé si por la temporada o qué es lo que esté pasando todo esto lo de la economía que todo esto está cambiando el ampliar la cantidad de productos de flores que porque tienen los floristas este ya sea en las calles o en los locales pero vi muchas rosas vi muchas rosas no sé si es haya sido la hora que se les quedó del día del catorce de febrero pero muchas rosas rojas entonces si me quedé como que ok está bien pero si sentía pues yo me paré uno de estos pues puestitos de esos que están al a nivel de calle y pues empecé a ver los arreglos y fácil más de la mitad de los arreglos eran principalmente rosas este y y si me quedaba pero de estas pues rosas rojas pues de estas rosas que son pues del amor de de la amistad del cariño o sea que si se las puedes dar a tu mamá pero yo todavía el año pasado tengo esta idea de que para el día de las madres por lo general este son arreglos de flores más coloridos amarillos naranjas este tipo de de flores como que un poquito más de calidez de la mamá algunos claveles de colores entonces no sé se me hizo raro ver muchas este rosas y pues al lugar que que llegué este pues si tenían girasoles pero tenían un girasol nada más y arreglado con algunas rosas y les digo pues era de los que venía como que un poquito más como si dice más combinado como que trae se veía más como arreglo para regalar a a a a tu mamá que que sean de puras rosas y pues pregunté a ver si no tenían algo más con un algo mejor dos o tres este girasoles porque entre más girasoles pues mejor para mi mamá pues le gusta mucho más entonces este pues no no tenían que les digo tenían muchas este rosas y algo que me dio mucho impacto es de que el arreglo que era un arreglo pues normalito este no chiquito digamos mediano vamos a ponerle de tamaño mediano traía su girasol junto con unas 4 4 rosas y otras eran eran 6 flores en total y me salió 400 pesos y me quedé wow o sea si se me hizo caro 400 pesos para no ser un arreglo tan altamente detallado claro que es entendible por la fecha el puro día etcétera entonces la demanda entonces se entiende que están un poquito elevados los precios pero se me hizo caro 400 cuando yo recuerdo haberle ido a comprar rosas a mi mamá flores girasoles este un ramo puro de girasoles y yo creo que lo más que me había tocado pagar eran acerca de 300 pesos un arreglo normalito sin contar que de repente si les he regalado junto con mi hermano arreglos de pues arriba de 800 pesos mil pesos mil 200 pesos ya algo con con su macetita o con su con su basecita y todo eso no pero el ramo simple el normal si se me hizo caro los 400 porque por lo general yo recordaba que estaba entre los 250 300 a lo mucho 350 pero bueno pues ni modo ya lo compré llegué a la casa mi mamá no estaba porque mi mamá pues tiene su grupo de amigas y todo ya habían organizado una salidita a como si sea comer entonces pues ella ya estaba disfrutando el día de las madres con sus amigas entonces pues sin ningún problema llegué a la casa agarré florero y pum vamos puse las flores y ya pues ese día pues yo esperaba verla en la mañana en la mañana no estaba porque había salido en la a desayunar y ya en la tarde noche ya no me tocó verla porque porque pues yo me quedé en el local haciendo stream y ya llegué a la casa este pues algo noche ya no me tocó este verla hasta el día siguiente ya hasta el día siguiente ya la veo en el desayuno y todo empezamos a platicar y ya cuando la veo lo empieza a cantar la del ratón vaquero y le empieza a bailar pues ya le doy su besos abrazo y sus felicitaciones y mi mamá fíjense no sabía que era ese cómo se dice ese meme del ratón vaquero y me dijo uy y por qué están todos poniéndolo del ratón vaquero me está saliendo mucho para las mamás como que no entendía el por qué y ya le expliqué ah mira no es que significa esto es que el ratón vaquero pues lo dicen es de que no tiene dinero para comprar un regalo entonces qué era lo que pasaba en cuando estábamos en el kinder no que nos ponían a bailar y eran canciones de niños pues para las mamás y pues una muy famosa que se quedó fue la del ratón vaquero que baile muy sencillo pues y que se hace en el festival del día de las madres y ya le dije le di la explicación del que era esa básicamente no de que si dices ay no tengo dinero pues te voy a bailar como cuando era chiquito en el kinder que pues era regalos como se dice muy sencillos muy prácticos un bailable una cartita este una manualidad entonces no como ahora pues de que ya somos grandes ya pues la que la llevamos a desayunar que sus florecitas que si este regalito que si este accesorio etcétera no pero ya por lo menos entendió de dónde venía el como se dice el meme y pues ya era sábado y ya habíamos quedado en ir a a juntarnos a la casa de mi abuelita de parte de mi papá a la cual quiero muchísimo y pues nos este ahora sí que nos reunimos los pocos es una familia un poquito más más chiquita del parte de de mi papá y sobre todo que ahora pues ya todos están grandes ya es muy muy difícil a este el juntarnos pero nos juntamos bastantes entonces este la verdad una una tarde muy agradable con mi abuelita este varias de de mis tías hermanas de mis papás este primos que tenía ratillos sin ver este o que es difícil verlos o sea si los veo seguido pero es difícil como que verlos por un tiempo prolongado por lo general siempre llegan presencia 31 30 minutos una hora vámonos cada quien tiene sus cosas que hacer entonces me dio mucho gusto verlos este platicar comimos paella mandaron a hacer a a a pedir paella no recuerdo de dónde fue de dónde fue pero creo que chiquija hay algo así de por el centro no este no recuerdo bien el nombre pero estaba buenísima la paella y pues ya ahí pues ya saben el cotorrar el aprovechar que estábamos todos arregladitos las fotitos con la abuelita con mi mamá con la familia entonces un rato muy agradable este la verdad y ya de esas de que pues ahí es más tranquila la la tomadera entonces pues una cervecita cotorreando que esto el otro viendo posibles viajes a a valle de guadalupe a la casa de mi tía donde pues nos nos ofrece pues este habitación para quedarnos ahí etcétera entonces pues la verdad muy bien ahí planeando varias varias cositas este de de provecho entre familia y pues ya hubo un momento donde todos andamos así como que hay como que se antoja el postrecito no y cerca de ahí de donde vive mi abuelita están las las donas venecia en la panadería venecia que pues tiene un como se dice tiene tiene muy buena fama en tijuana de ser una de las mejores este panaderías pastelerías entonces no pues que quién va no pues todos andaban así como que abultados y dije va yo vamos este yo la verdad si traigo traigo ganas de un torcidito de una empanadita de crema entonces ya un una prima me acompañó y ya íbamos ahí este cotorreando llegamos al venecia para que toda mi abuelita le gustan los los cerotes y no no hablo de de cómo se dice de lo que ustedes están pensando sino que hay un pan que se llama cerote y pues tienen forma de cerote ahora sí que es un pedazo de pan que te está así como que abultado con bolitas y todo eso le llaman el el cerote no o la caca este caca de caballo o así no porque tal cual parece parece eso no este ya llegamos pedimos nuestros torciditos nuestro pan llegamos un cafecito y todo no todo estuvo exquisito la verdad este un muy buen este muy buen día de las madres tranquilito este la verdad lo disfruté mucho este necesitaba este movimiento para para descansar porque pues ha habido como que ciertas cosillas ahí como que este como que un poquito pues ajetreadas entonces dije no pues vamos vamos hay que aprovechar ahora una cuestión muy curiosa recientemente también en uno de los locales para ser específico en el de plaza fuentes pues era un día de los que les gusta hace siete días hace un buen fue una semana del miércoles que a mí me tocaba atender 20 noviembre y el muchacho de fuentes pues se quedaba solo todo el día no recuerdo muy bien qué día entonces resulta ser que pues ya le tocaba pues mantener todo el día y de ahí cerrar un día que la verdad hubo bastante gente y hubo mucho ajetreo entonces el muchacho por lo general intenta como si se intenta empezar a limpiar faltando media hora entonces pues que media hora ya cuando la gente se está yendo pues él se pone a limpiar la los muebles etcétera para esto pues había un grupo de de jóvenes de puertos que por lo general me chocan un poquito porque hay muchos que son muy respetuosos y se creen muy chistosos y andan ahí haciendo que empezado que empezado pero pues uno los tiene que atender bien el detalle es de que pues yo no estaba estaba arturo y de repente yo estaba en uno de los locales y de repente me llega el mensaje como la vez rafa este intentaron robar de la propina sabiendo que hay cámara y yo así como que madres y que y así como que texto de que y qué pasó y ya hablaste con él o cómo y cómo te diste cuenta que o sea quién fue y que no sé qué y ya pues empezó a textear y pues les voy a contar qué fue lo que pasó pues mi muchacho se puso a limpiar pero él veía hacia la recepción y en la recepción pues así como de hecho como ven aquí aquí se ve un como se dice uno de chicles y es uno de propinas entonces el de propinas está está en la recepción entonces el muchacho estaba limpiando al lado contrario del local y pero tenía visión hacia la recepción solamente que le tapaba la pantalla de la de la televisión entonces qué pasó pues él estaba limpiando pero se dio cuenta que se habían levantado dos muchachos dos muchachos de sus computadoras a pararse enfrente de la recepción por lo general siempre que es lo que hacen pues se quedan ahí paraditos y pues ya uno va tranquilo o se les ofrece algo y es como que como se dice y es como que papá si quiero una coca y hablaron para esto pues se los vio que se paró pero a veces se para y están como que viendo que que piden y que no sé qué y no piden nada y ya se sientan entonces mi muchacho los vio que se pararon se pusieron enfrente ya iba a ir para allá y en eso se regresaron para esto a él se le hizo raro entonces él nada más se levantó como que a ver a lo mejor no me vieron se levantó y se paró él enfrente de la recepción como para ver si ya me ven aquí enfrente y ya me piden las cosas y ya se habían sentado los muchachos pero en eso él voltea a ver su propina su vasito de propina y se da cuenta que le falta un billete por lo general es raro que entreguen billetes de propina y él sabía que él tenía un billete de propina entonces en realidad qué pasó lo que pasó es de que cuando ellos se levantaron en las cámaras ya una vez viendo se ve como el muchacho se para enfrente empieza a voltear la cara por todos lados buscando una cámara o sea se ve que está como que revisando rapidillo así como que si hay cámara nunca ve directamente a la cámara que por lo general nos ha tocado ver gente que que de repente si llega así se pone a revisar y es como que se queda viendo la cámara como diciendo ok ya me di cuenta que hay cámara no voy a hacer lo que iba a ser a lo mejor iba a ser algo malo a lo mejor no quién sabe pero se quedan viendo la cámara este nunca encontró la cámara que está en una en un lugar bastante visible no sé por qué no lo vio y pues se le hizo fácil meter la mano y agarró el billete de 20 conjunto con otras este moneditas billete de 20 junto con otras moneditas y se fue a sentar mientras que su amigo también estaba así como que viendo así como que y como que para para echarle aguas de que de que hay mira y ya pues se sentaron entonces mi muchacho se dio cuenta de esto y cuando se dio cuenta de eso dijo no ya se fueron los dos que estaban aquí inmediatamente él se mete a ver las cámaras porque ellos tienen acceso a las cámaras para cualquier situación de estas justamente y ya empieza a revisar y si efectivamente es clarísimo cuando el muchacho este mete la mano a la cajita de propinas y saca el billete y todo eso y él dice que la afronta que la afronta este al que se robó la propina cuando ya justamente se van yendo y que le dice oye puede regresarme el dinero que te robaste y que le dice no como que dinero de que hablas o que haciéndose way y ya le dijo y ya le dijo no te vas a hacer way pues aquí está y le enseña el celular con la cámara pues no te diste cuenta pero tenemos cámara y aquí está y le pone el vídeo y así y que el morro ya se puso así como que ah no no disculpa que no sé qué pues es que era es que era para comprar unos pulparindots o sea para comprar un dulce que le faltaban cinco pesos pero dices no mames o sea porque agarras dinero que no es tuyo para comprar algo por la para lo que no te alcanza o sea qué excusa tan pendeja es esa no entonces que ya le que le había dicho que regresar y el morro se puso así como que no perdón ya así como que ya así como todo y no este lo siento y que no sé qué y que le dijo nada que no sé qué le dijo voy a ser más duro con hasta eso siento que mi muchacho mi empleado lo manejó muy bien porque fue así como que no si quieres ya ni me lo regreses vete así para que sepas lo que hiciste y pues que sabes que está mal y que no sé qué llévate el dinero no hay bronca pero cuando vengas te vamos a tener bien vigilado y te vamos a este y te vamos a tener obviamente el güey no va a volver a ir se acaba de robar de un local propina dinero directo entonces como que como que no entonces pues yo ya hablé con mi muchacho él me contó todo lo que pasó y todo le dije muy bien lo la verdad lo manejaste bastante bien este porque él me él me decía él estaba furioso él sí en un momento sí me dijo es que hasta me daban ganas de 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 pegarle o como de agarrarlo y órale a la chingada vas para afuera no pero que se calmó porque yo ya he hablado con él porque tiene un temperamento un poquito explosivo no entonces le he dicho ha aprendido mucho a tratar a gente que es nefasta la verdad entonces lo ha hecho muy bien y pues nada me contó todo esto es muy tranquilo no pues ni modo y le digo ya ves este para eso sirven las cámaras ya le hago un anuncio a todos mis muchachos de que tengan cuidado lo que pasó pues de que estén atentos de que cuando entren al baño aunque sea 30 segundos a orinar que traigan el teléfono con la cámara para ver si alguien se acerca a la recepción entonces que tenga todo ese tipo de precauciones lo bueno que efectivamente como él dice pues lo bueno que fue un billetito de 20 pesos a lo mucho fueron 25 pesos de ahí no pasa nada malo fuera de que se tratara de llevar algo algo de de gran valor no pero bueno ya preparados con esta situación pasó pues el peor de los casos fue poquita propina lo que se llevó este de ahí en fuera pues yo al día siguiente también le mandé mensaje a los de la plaza mira ahí te va el videíto de este muchacho es este muchacho este para que por si se lo quieren mandar a los otros locatarios para que lo tengan ubicado y que tengan cuidado con la de con la gente que entra no entonces pues ya mandé eso y pues ahora sí a investigar quiénes venían con él porque fue el que robó y el muchacho que le estaba tirando esquina aparte de ellos dos venían con otros dos muchachos venían sí con otros dos muchachos entonces pues les quitamos punto les quitamos tiempo y había otros tres muchachos con los cuales hablaban pero esos tres muchachos yo los tengo bien ubicados y tienen bastante tiempo yendo como que nada más se agarraron de amistad ahí por por estar ahí aunque se fueron juntos entonces si se han de conocer de afuera pero no creo que hayan tenido esa intención porque estos otros tres muchachos les digo tienen más de un año yendo y la verdad se han portado muy bien hasta dentro de lo que cabe no he tenido ningún problema con él entonces se me hizo raro y ahí es donde ya entre como el modo investigador a ver ellos hicieron algo no solamente estaban hablando con ellos como que viene x este solamente los dos que robaron no venían con otros 12 fueron los cuatro que llegaron juntos y los otros tres llegaron despuesito de ellos pero al parecer se conocían no entonces pues así básicamente está la la historia de que intentaron robar propina este la verdad no es mucho lo que se robaron pero bueno por lo menos estamos preparados fue un pequeño incidente y pues estamos preparados para evitar este tipo de cosas prácticamente entonces la verdad dentro de lo que cabe no hay un mal este por cual preocuparnos bueno y ahora comentarles de una situación que pasó de una persona que se acercó a nosotros a darnos una propuesta un intercambio una colaboración pero quiero tocar este punto porque puede llegar a ser algo este importante para el crecimiento de una empresa de un pequeño negocio etcétera pero tienes que hacer correctamente lo tienes que hacer bien y lo tienes que hacer sobre todo con bases y con el ganar ganar a qué me refiero con esto ahorita les voy a dar el contexto le voy a decir qué fue lo que pasó con nosotros entonces pues ya un ex jefe de uno de los muchachos que trabaja con nosotros yo ya me había comunicado con él preguntando por qué había tenido problemas con este muchacho que es muy sentimental no me está haciendo las actividades y todo eso que este todavía sigo teniendo esos problemas con él pero es he sabido manejarlos un poco y yo creo que ese luego va a ser otro tema aparte sobre todo de los muchachos de ahora estas generaciones en sus trabajos y qué es lo que hacen que es a lo que le dan prioridad etcétera pero ese va a ser otro tema para otro episodio que les quiero este contar entonces este es su ex jefe me contacta a mí porque yo ya lo había contactado preguntando por el muchacho y pues él tiene una cafetería y el muchacho trabaja en una cafetería entonces ya me dice oye rafa sabes qué este pues estaba viendo ahí pues para hacer alguna colaboración algún como se dice algún este negocio algo que pudiéramos hacer porque pues verás yo estoy vendiendo mi café de mi cafetería que pues no sé qué café sea pero pues lo tiene empaquetado ya con el nombre de su cafetería no o sea puede ser de algo genérico o algo premium etcétera pero pues ya le pones tú tu estampado no depende de donde compres el grano si es de oaxaca de chiapas de donde sea pues ya tú ya nada más le pones el estampado que debe ser entonces me dice oye pues tengo este café que quiero vender pero la ubicación de él está por hagan de cuenta lejos de la ubicación donde él quería que era en vento entonces en la sucursal de vento para el otro para el café era como se dice que te gusta estaba algo lejitos estaba algo lejos entonces puede que de que lo que quiero hacer es de que tengo clientes que me compran este café entonces me dice sabes que es que yo quiero estos clientes que tengan un lugar más cercano que es que haz de cuenta es que es un papá y tiene niños chiquitos entonces pues por los tiempos el trabajo los niños y todo eso pues no al que no le queda lejos mi lugar entonces quería ver si lo podía recoger ahí en tu local y ok pero o sea y yo así como que no que café y que no sé qué y que quiera hacer una digo ok vamos a ver qué es la situación digo ah pues son interesante que propuesta tiene eso que es lo que como se dice o que es lo que necesitas o como sería este este trato este negocio no entonces digo que necesito un lugar donde sus clientes lleguen a a recoger el café que le compraron ya a él o que ya le pagaron ya él y yo así como que ok perfecto a ver que platícame más que no pues es que estaba pensando de que posean un punto de un punto de venta o un punto de recolección del café que ya está pagado y así como que ok este pues para que la gente yo les puedo dar este una muestra de café gratis para si hay gente que que de ahí tome café pues que les puedas dar a probar y todo y que pues ya si quieren comprar pues puedan comprar la bolsita de medio de 250 gramos que vale no sé 120 pesos creo 110 pesos o algo así y ok ok y pues promocionarlo en redes y digo bueno gaming y café no están tan ligados nosotros a lo que tenemos de experiencia es de que también vendemos café este hemos vendido café de cafetera café soluble café coreano café de moca café de capuchino vainilla este de café pues más que nada para los morros que no están acostumbrados a mí me encanta el café a mí me encantaría estar jugando por las mañanas en la tardecita en la noche con un cafecito sobre todo en los tiempos de frío pero que creen el tipo de gente que viene a jugar no toma café no toma café sobre todo pues este no no toma ya no se ha tocado esa experiencia de tratar de meternos a ese a ese mundo del café pues para que ayude a sumar aquí al local y no no ha funcionado entonces dije bueno pero pues si nosotros no nos vamos a encargar y una venta digo ok él quiere como punta de venta y punto de recolección y promocionar en redes pero cuál es nuestra ganancia que ya aquí me estás diciendo tú y yo ya le pregunté oye pero entonces cómo se me cómo se manejaría por comisión o cómo o sea cuál sería el detalle y ya me dice no pues está pensando que yo se vale 110 pues yo estaba pensando pues este que usted yo llevarles bolsas y ustedes lo vendan no sé a 140 no a 140 le ganan 30 este 30 pesos y así como que oye entonces porque voy a vender tu café que lo voy a vender yo más caro pero tú en tu lugar lo vas a vender más barato pero vas a mandar gente a recogerlo ya pagado a 110 si me queda así como que oye 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 aquí no están cuadrando nada y aquí el único beneficiado eres tú obviamente no le estaba diciendo eso pero lo estaba platicando con mi hermano estamos viendo la situación porque yo le dije o es que no nos conviene él tiene una sola cafetería una ubicación de tu juana nosotros tenemos tres ubicaciones tres locales ahora imagínate que nosotros le digamos va vamos a ver vamos a ver toda todos los todas las opciones va porque porque él dijo no pues yo los promociono en mis redes y pongo flyers o bocetos en mi local pues para que puedan ir con ustedes y también sirve que los papás que van a comprar café pues sepan dónde está y todo eso y yo como que por favor o sea no ese tipo de traque no es tan tan objetivo como el que tú vas a ganar mi traque es subjetivo con conforme a o sea mi mi ventaja o mi ganancia es subjetiva comparada al objetivo que tú vas a tener porque vamos a ver supongamos que simón si se hace que va a pasar pues nosotros tenemos tres sucursales imagina tres sucursales donde vamos a tener su bolsita de café para vender y que si a lo mejor lo vamos a vender nosotros para ganarle 30 pesos pero ok la bronca no es esa no no eso es lo que no me preocupa pues si la vendemos a 140 y le ganamos 30 pero otra vez nuestros clientes no son consumidores de café que va a pasar que lo único que va a hacer él es que iba a mandar a sus clientes a recoger café ya pagado que el café que le pagaron a él y en allá vengo a recoger la bolsita ahí está pagada a confirmar así está pagada a simón 110 o sea pagó 110 y nosotros y nosotros que nos llevamos si me doy a entender nosotros que nos vamos a llevar después de eso si llegan solamente a recoger ese café a nuestras tres sucursales que son puntos este críticos en tijuana en uno es en el florido otro es en 20 noviembre y otro es en benton o sea y su cafetería está lejos o sea es otra zona totalmente diferente y nosotros solamente le vamos a dar tres convenientemente tres puntos donde él iba a poder distribuirlo y nuestra ganancia donde iba a estar a nosotros no nos sirve de nada que nos esté promocionando en sus redes de café sus seguidores no son no es ni una décima parte de lo que tenemos nosotros en instagram o en facebook y el que ponga físicamente flyers o que nos promocione con cómo se dice con con imágenes todo todo que visiten o que la gente que va a comprar el café o va a recoger que no que nos conozca pues les digo ahí no hay una conversión como tal a la cual le podamos ganar y aparte el que tiene a altas anchas de ganar es él porque él tiene tres nuevas ubicaciones donde distribuir su producto mientras que nosotros y no estamos en un momento así que digamos tú necesitamos que nos ubiquen más de tu zona o no pues nos enfocamos en nuestra zona pues nos enfocamos en nuestros clientes nos enfocamos en nuestra gente en la gente que no consume café entonces nomás les quería comentar este ejemplo de que es cuando vayan a hacer una propuesta de colaboración de negocio de lo que ustedes quieran tienen que traer algo específico donde haya un ganar canal oye tú vas a ganar si yo voy a ganar así el ejemplo es este él iba a ganar físicamente con dinero y nosotros cómo íbamos a ganar no pues de que a lo mejor a lo mejor si hay cliente a lo mejor si vendes en la ubicación sí pero cuánto él iba a ganar por estar vendiendo donde él mismo siempre estaba por distribuirlo en otros tres entonces ahí él la ganancia objetiva era totalmente descompensada y la ganancia subjetiva que le llamo a la promoción a la promoción pues también a él le iba a ayudar y a nosotros no entonces no había un ganar ganar o algo que balanceara con ganancia subjetiva y objetiva o física ahora les quiero dar otro ejemplo que este pues me gustó más este pues es algo un poquito más este más de ganar ganar más parejos este creo que en el sentido es de que pues ambas ambas partes este ganan no y el ejemplo es el siguiente uno de mis ex empleados de fuentes se comunica conmigo y me dice oye rafa sabes que pues estoy empezando a hacer una página quiero hacer como que un grupal un grupo de mercadotecnia y mercadotecnia en general pues hacer anuncios post este este tipo de cosas pero yo me quiero acercar a ti porque como no tengo nada quiero empezar a hacer mi portafolio entonces quiero empezar a hacer mi portafolio con un vídeo este tick tock short un pequeño comercial este ubique a unas cosplayers de tijuana en una convención y les platiqué lo mismo entonces el detalle es de que él me dice pues no te voy a cobrar pero está estaba viendo si me das chance de hacer este comercial esta promoción etcétera para yo crear mi portafolio a las a las influencias cosplayers también les ayudan porque al parecer pues son este son cosplayers este que van empezando en el mundo del cosplayers y pues les conviene también aumentar sus números aparte que aquí si hay una conexión directa el cosplayer el otaku el anime el geek el lo que quieran el el mundo de pop cultural pues va de la mano con los videojuegos entonces van muy de la mano entonces la verdad me gustó la idea y le dije ok adelante dije por mí no hay ningún problema este te doy todas las herramientas que necesites y si fue a sucursal benton hacer el cómo se dice el vídeo llegaron las dos cosplayers venían de cosplay de fight nights as freddy trayendo este cosplay diferente creo que uno era de él del freddy y el otro de la pajarita o no conozco muy bien la saga y pues llegó él llegó con su hermano que también era parte de su grupo y llegó con un camarógrafo profesional en ese sentido pues traía el equipo traía una cámara profesional traía como que estas ideas que también se ve que son son muchachos este muy jóvenes o sea son de 19 20 21 años entonces 18 incluso entonces te das cuenta de que están picando piedra y están haciendo y para mí están haciendo las cosas bien porque porque están oye sabes que vamos empezando pero quiero empezar a hacer las cosas obviamente se van a equivocar a lo mejor no es el mejor comercial pero yo sé que van a hacer todo lo posible porque sea algo algo muy muy chingón y que puedan promocionarlo como portafolio para que de ahí en adelante puedan tener clientes entonces ya llegaron se pusieron de acuerdo por ahí ya este que necesitan esto el logo bla 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 por ahí ya hable un poquito que las promociones etcétera entonces hable un poquito con ellos y ya ellos se pusieron a grabar sus cosas sus historias sus tiktoks entonces ahí está la promoción y yo como y como les decía el ganar ganar objetivamente físicamente o ganar ganar subjetivamente ellos en que ganaban subjetivamente ellos ganaban en tener tener historial tener un contexto del trabajo que están haciendo es ir a ver trabajamos con tal negocio y pues hicimos su comercial sus historias sus redes alguna imagen etcétera ahí está ya tienen parte del portafolio cual pueden enseñar a demás gente no y que pueden enseñar que funciona su trabajo subjetivamente yo como gano gano con que esas como si de ese comercial pues yo publicarlo que me conozcan este etcétera y y así no o sea me están haciendo un trabajo gratis de promoción de mercadotecnia adelante que por muy principiante que sea por ser su primer comercial etcétera es bienvenido porque porque pues a mí me da un poquito de contenido me da un poquito de variedad etcétera no y obviamente yo les ofrecí un extra yo les dije oigan saben que cuando tengan ya bien armada su página de instagram su página de facebook lo que quieran tanto las cosplayers como mi 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 ex empleado mándame la información y yo los publico en mis redes oigan vayan a seguir a fulanita de tal a menganita a tal a tal como se dice a tales de a tal negocio de mercadotecnia y todo eso ellos nos hicieron estas imágenes este comercial vayan y pues está dentro del mundo del cosplay del anime de los otacos entonces pues de los videojuegos los gamers entonces pues puedes que sean les favorezca también a ellos en el sentido de que pues voy a ver a la cosplayers o a mi interés o como hicieron el el comercial pues voy a ir a ver qué show no entonces ya les dije yo les hago su banner yo los publico y todo eso no entonces esa parte es la que me refiero aquí no hay un ganar ganar objetivamente porque porque no hay truque físico no hay este ganancia de dinero es decir yo no les voy a pagar a ellos pero ellos están ellos tampoco van a recibir este bueno yo no voy a recibir tampoco algo físico de su intercambio yo no sé qué tanto vaya a funcionar su comercial puede que me traiga gente o no entonces es una es una win-win subjetiva en el sentido de que a ellos para crecer su trabajo su reconocimiento y a mí para crecer pues algo a lo mejor posiblemente nuevos clientes este nuevos seguidores que no necesariamente los seguidores se transfieren en clientes que vengan físicamente entonces nada y ese tipo de truques es el que me gusta donde todos ganan y hay un cierto como se dice y hay un cierto emparejamiento de cómo va a ganar cada uno de las dos partes entonces les vuelvo les vuelvo a decir si van a hacer una colaboración este con un negocio con una persona tengan bien la propuesta que van a hacer porque inclusive si tú eres el que va a dar la propuesta no te puedes ir más más arriba del que vamos a ganar tú esto y yo esto si tú eres la propuesta no te puede decir es que tú vas tú puedes ganar esto y yo puedo ganar esto no 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 parejitos y incluso tú deberías e incluso tú deberías de estar ganando un poquito menos de la persona que les vas a dar la la propuesta porque porque tiene que ser una propuesta llamativa que le convenga a lo de otra persona pero si ya es como les digo como el del café y da una propuesta que donde se triplica el beneficio de esa persona y tú te quedas y yo tengo un solo beneficio y es muy mínimo pues no 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 vas a acceder a ese tipo de propuestas verdad y ya por último les traigo un chismecito 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 por ahí yo ya les había contado lo de en su momento lo que eran los como se dice la competencia de los centros de videojuegos etcétera y pues para darles un poquito de contexto por ahí cuando abrimos la segunda sucursal un amigo de nosotros que venía por aquí a esta sucursal pues veía y todo y llegó a abrir su como se dice su centro de videojuegos de ahí yo ya no supe nada de él hasta cuando cerró y pues lo único que supe de él cuando abrió fue de que vio que yo vi una historia de él y me dice oye rafa este ya vi que viste la historia que no sé qué pues deberíamos de juntarnos un día para platicar de este proyecto y pues este hacer colaboraciones y todo eso y yo le puse así como que nada más como que ah sí sí está claro que bueno este muchas felicidades este pues sí cuando quieras y de ahí no volví a recibir ningún mensaje de él de ahí pasaron seis meses y a los seis meses pues él cerró su centro de videojuegos por qué porque no es tan fácil como se ve es algo que ya en otro en otro podcast le dije luego a lo mejor lo lo toca lo tocaremos más a fondo no no es tan fácil como se ven entonces pues no le funcionó administración costos este afluencia lo que quieras no lo funcionó y lo tuvo que cerrar y pues por mucho tiempo pues así pasó de que cuando él abrió pues muchos amigos de que oigan ya se dieron cuenta que fulanito les abrió uno igual al de ustedes y así como que si no se no así se pasa que culero que no sé qué o sea en los comentarios de los conocidos de nuestros amigos porque vamos a la misma universidad y así la gente nos mandó mensaje oigan ustedes abrieron el negocio con fulanito de tal juntos no lo abrió solo uy que culero y que no sé qué y les y les preguntó les dijo algo no 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 se acercó con nosotros de hecho no nos no nos dijo nada nos preguntó y lo más culero era de que pues el vato venía aquí y el vato veía y nos sacaba plática y al principio pues uno da alguno que otro detallito en son de de amistad no entonces uno no se daba cuenta de las intenciones de de él y pues ya así quedó así quedó pues cerró pues equis ni modo este no a todos la suerte es buena con con todos pero ya recientemente una amiga cercana a él nos contó que fue lo que pasó y por ahí también le contó una historia que nada que ver que ahí les va lo que le contaron a nuestra amiga es de qué este amigo de nosotros pues ahí hay un dinerito y quería ahorrar y resulta que a sus papás tenían unos conocidos sus papás tenían unos conocidos que tenían un local en en una plaza no pero tenían un local que era por ejemplo de billares era más como que debillar este snacks y tenían 34 pantallas para jugar este xbox y del xbox viejito creo del playstation viejito no pero mi hermano me dice que cuando cuando escuchó esto él ubicó el local porque nosotros ya habíamos visto este local porque era cuando estaba buscando locales para la segunda escursal y pues fue una de las plazas a la que fuimos a revisar y vimos ese local y lo vimos muy vacío muy jodido local muy descuidado como que pues sin gente y así bueno x pues resulta ser que los amigos de los de los de los papás de nuestro amigo que abrió un negocio como el de nosotros estos amigos de sus papás hablan con ellos y le dicen oye sabes que tenemos un local en plaza fulanita de tal no sé si la quieran este para hacer un negocio y que no sé qué y que nos fue para esto ahí no entró a detalles pero yo siento que quien le dijo a te lo traspasamos si ustedes lo manejan y todo y como ya vieron que tenía meses de billar tenían ya las pantallas dijeron ah pues le metemos no sé computadoras o nada más lo remodelamos y le damos una inversión más para levantarlo no pues para que se vea más moderno prácticamente no yo creo que con esa intención hicieron el traspaso de la de este local pues ya resulta ser que los papás y estas otras personas se ponen de acuerdo que el traspaso que el permiso que que el como se dice que el contrato y que no sé qué total hacen el como se dice les pagan no sé qué tantas rentas depósito y pues ya queda y tómala que cuando se los dan la plaza le dicen oigan saben que pero nosotros no vamos a renovar contrato para este local este local ya lo queremos libre de esas de que cuando pues la plaza si se termina tu contrato ellos tienen el derecho de decir renovamos o no renovamos pues al parecer ellos no quisieron la plaza no quiso renovar de ahí ya no sabemos los detalles con esto con estas personas porque deudas de meses de renta etcétera no sé cuál sea la la a lo mejor querían otro tipo de giro nuevo o ya sabían que les estaba yendo mal entonces pues no que la plaza no quería y pues se quedaron bailando que se quedaron que se quedaron bailando este pues mi amigo y sus papás con ese lo con con las cosas de ese local porque pues le habían traspasado todo o sea compraron todo las mesas de billar y todo eso y así y pues según esto según esto pues ya que se pusieron a ver dónde vendían las mesas de billar y vendieron pero pues que tenían sillas gamers supuestamente y pues las teles y las consolas y supuestamente él contó que se habían comunicado conmigo o con mi hermano mi amigo para ofrecernos la venta de de este equipo que les iba a sobrar unos asientos como de bin bags esto los que son las bolitas como de de bins que no las que mandó un mensaje el disque para tratarnos de venderla y las pantallas o no sé eso es lo que dijo él no a nuestra amiga pero pues nunca nunca recibimos un mensaje de su parte y que supuestamente como no no le contestamos y no la pudo vender pero dijo pues yo abro el mío ya tengo parte del equipo tengo algunas pantallas algunas consolas las mesas de billar pues no las metió dijo a pues veo según esto no que por eso este se animó más a hacerlo porque pues ya habían invertido el dinero en el otro local y pues ya se habían quedado con cosas y que por eso decidió decidieron abrir algo similar a lo de nosotros que pues al en realidad nunca nos contactó para vendernos las cosas inclusive cerrando este es su local está a los seis meses cerrando su local ya de computadores igual no se acercó con nosotros para ver si oigan saben que quieren pues ya lo cerré pues no me quieren comprar las consolas las televisiones no ni siquiera para eso ni siquiera una vez cerrando se acercó con nosotros para ver si lo queríamos comprar y chance si lo hubiese lo hubiéramos comprado porque parece entonces ya estamos buscando el tercer la tercera ubicación de la sucursal pero bueno o sea digo porque es porque esta historia bueno ya más o menos sabemos el por qué se se enganchó ya estaba ahí medio metido en 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 el giro pues ni modo los estafaron ahora sí de de cómo se dice al no ir directamente con con el arrendatario la persona que está rentando el lugar que este es otro tema este es otro tema del arrendatario fíjense ahorita la la historia que les acabo de contar de mi de mi amigo que lo dejaron bailando por no acercarse con la plaza directamente le traspasaron y la plaza dijo vámonos o sea yo no quiero más gente en este local yo no lo necesito para otra cosa ni modo y se quedaron ahí con la con con las cosas mi amigo y pues ni modo dinero perdido ahí les va otra cosa otra del cuidado con lo de arrendatario esto va para el hogar se los voy a decir tal cual si van a rentar en un lugar asegúrense de ir con la persona directamente si van a rentar que la persona que la persona con la que están rentando con los que van ustedes de rumi que les enseñe el contrato de que ellos están rentando que les enseñe evidencia de que están rentando directamente con los rentes con con las personas dueñas de esos departamentos porque qué es lo que pasa les digo ahorita el ejemplo al no de mis muchachos que trabaja y con nosotros pues se lo acaban de casi casi bailar y por ahí anda pues ya encasquetado con con deudas y con pagar y todos pues él se fue a vivir al departamento de de un señor no y el señor tiene ese departamento para su sobrina su novio y no sé quién más el señor no vive ahí pero el señor es el que paga ese departamento entonces este vato se fue a vivir ahí con ellos de rumi eligieron a pues pagamos cinco mil pesos de renta pagan los dos mil pesos pagan los dos mil pesos y pues vives aquí con con nosotros no se fue empieza a como se dice ahorita les digo es lo que hay más o menos entendí la situación se fue a vivir ahí con ellos y pues ya creo que ya está pagando los dos mil pesos al señor pero resulta que cuando se fue con ellos prácticamente ellos ya habían encontrado otro lugar para irse a vivir entonces que iban a rentar a otro lugar que porque les quedaba más cerca etcétera y todo eso entonces pues él dijo a que yo me quedo aquí a él le dijeron tú quédate aquí no hay bronca sigue pagando los dos mil pesos tú te quedas aquí nada más que ojo ellos empezaron a llevarse muebles desconectaron el internet o sea cancelaron el internet hoy es el señal de que de que están dejando el lugar y es un lugar rentado el cual están rentando ellos no tú que vienes como como rumi no entonces dices ok alerta roja desde ahí empiezas total este este muchacho que trabaja con nosotros pues se quedó ahí y ya llevaba dos meses creo aproximadamente viviendo el solo más o menos entre un mes dos meses viviendo el solo como no tenía internet pues mandó a pedir internet lo dejaron sin muebles no tenía televisión se compró una televisión mandó a pedir internet y todo y pues él estaba viviendo ahí ahí solo no mientras que su roomies o sea la sobrina el novio y el señor pues estaban viviendo en otra parte y él pues pagando los dos mil pesos a este señor no entonces qué pasó hace unas semanas ya como entre el segundo y tercer mes es que llega una señora buenas tardes buenas tardes tú quién eres no pues yo soy fulanito yo vivo aquí por por parte del del señor tal este pues aquí vivo no 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 es que el señor tal venimos con un citatorio ya venían con una hoja de demanda o de deuda este citándolo para que pagara pues resulta ser que el señor tenía tres meses o más sin pagar la renta de ese departamento entonces ellos iban con el citatorio ya para decirle ok o nos pagan los firmas de que nos vas a pagar y te vas a ser responsable o agarramos ahorita la policía y empieza la demanda y todo esto para que tú pagues no entonces yo me quedé así como que se veía venir no era obvio como como alguien que se va de un lugar que estaba rentando completamente que te vale cinco mil pesos y dices tú quédate aquí a a vivir no hay bronca sígueme pagando los dos mil y los otros tres mil quién los paga tú crees que una persona rentando un departamento de cinco mil pesos iba a decir a pues yo sigo pagando tres mil pesos aunque esté viviendo en otro lugar y y eso y llevándose todas sus cosas y cancelando el internet pues no obviamente no no o sea son red flags entonces pues ya venían creo que hasta con abogado es lo que me cuenta mi muchacho no mi mi trabajador que ya venían hasta con abogado pues prácticamente pues para ver legalmente qué es lo que iba a pasar pues me dice que se puso a practicar con el señor y todo y pues que el señor que pues le decía que no le hiciera caso que no firmara nada que no sé qué este pues supuestamente que hasta lo regañó que porque le dijo es que no le dijiste de seguro lo que te dije el señor que creen le había dicho a mi muchacho que si llegaba alguien a preguntar por él que dijera que estaba de vacaciones y que regresaba en unas semanas o en un mes esto con que cree con qué sentido creen que lo estaba haciendo con el mismo sentido para decir oye no pues este si va a venir a venimos a decir que viviendo atrasado de rentas pues que no está ahorita regresa después como diciendo para ganarse más tiempo y pues que medio le habló mal en el sentido de que no es que es bien sangrona la señora que no sé qué que no sé cuánto pero si quieres firmar firma adelante hasta eso a lo que me dice la señora la dueña de los departamentos no se portó mala onda al parecer lo único que le dijo es que tú no tienes tú no estás involucrado si tú quieres seguir viviendo aquí tú me tienes que firmar un contrato a mí de que está rentando pero tu renta va a ser de cinco mil pesos no de dos mil pesos pero tú me los tienes que pagar a mí no a él como le estaba haciendo de que él le está pagando los dos mil pesos al señor entonces me dicen muchachos es que no sé qué hacer es que no sé qué lado de la balanza y yo oye despierta tú no tienes nada que ver tú le tienes que rentar a la persona dueña del local digo sabes qué es lo que me acabas de contar el señor este te quiero te quiso hacer la cara de pendejo así de sencillo te quiso hacer la cara de tonto porque qué es lo que iba a pasar pues si el vato no está pagando renta pero tú le va a estar siguiendo pagando los dos mil pesos y es lo único que está haciendo es como se dice es dar largas de que debe renta y ya vivió ya debió un mes dos meses tres meses cuatro meses porque crees que fueron al al como se dice al departamento a ver si seguía ahí el señor y a sacarlo y darle el citatorio legal y tomar acciones legales porque debía tres cuatro meses y no se había presentado y seguía dando excusas te dijo que se iba a ir de vacaciones quería ganar otro mesecito y pues lo único que él quería era él estar viviendo en su otro departamento mientras tú le pagabas dos mil pesos un departamento que pues él ya debía y le digo ponte trucha o sea empieza a ver no porque la gente te trate te trate bien y así pobrecito y que no sé que yo te quiero ayudar no no la gente es cabrona y por eso les digo ese tema del arrendamiento siempre páguenle a la gente que es dueña del local que tiene del local del departamento que les muestran y si van a su arrendar es decir van a llegar de roomies o van a su o van a hacer traspaso vean el contrato el contrato original que es lo que dice y comuníquense con la persona original porque a veces que es lo que pasa se subarrenda se hace un contrato secundario pero si tú no le preguntas a la persona propietaria del lugar a la gente que está cargada administrada principalmente de los departamentos de los locales te pueden chingar eh porque a lo mejor ellos están rentando por tres mil pesos y a ti te van a terminar chingando con cinco mil pesos no entonces ahí el ahí el detalle entonces yo le dije a mi muchacho es que oye o sea ponte trucha si tú tú al al vato al viejo este ya o sea tú no tienes no es que que están que los abogados están viendo legalmente que a ti te valga madres te debe de valer madres porque el señor te quiso ver la cara y tú no le debes de responder a él tú quieres tener un techo donde dormir quieres tener un lugar donde dormir la señora ya te está dando el contrato para que puedas empezar a pagarlo ahí cinco mil pesos y punto y asegúrate que sea la señora porque al parecer el señor este como que traía varias trancillas ahí entonces no es que que los que te valga madre tú con la persona dueña de local págale el dinero la renta y haz tu contrato de seis meses de un año lo que tú quieras lo que tú quieras pero velo ahí no si te debe valer madres el el señor y sobre todo si te estás dando cuenta que te está que te mintió que te digo cosas que no eran o sea porque defiendes a una persona que te mintió que te quiso quitar tu dinero o sea por favor no trates de buscarle excusas para defender a alguien sí que te dio que te dio un lugar donde vivir cuando entraron de roomies pero viviste un mes con ellos a lo mucho dos meses y luego se fueron porque porque te querían ver la cara te querían dejar la deuda y querían seguirte cobrando mientras ellos vivían en otro lugar pero bueno ahí está este esta situación de los cómo se dice de los contratos espero que les sirva que les ayude que ahí pasan la información para que no los agarren mal parados sobre todo con estas rentas rentas de locales rentas de departamentos y pues este ni modo o sea así así son así son las cosas y hay que estar y hay que estar muy truchas pero muy bien hasta aquí el episodio del día de hoy espero que les haya gustado varios temas estuvo muy dinámico estuvo para bastantes cositas por por qué contar espero que les haya gustado este les quiero decir ya estamos a punto de llegar a los mil suscriptores yo creo que si una vez que se publique este podcast yo creo que no tarda ni un día ni dos días creo que estamos a tres suscriptores de los mil y ya con eso podemos monetizar completamente el canal por lo cual estoy muy agradecido en las views los likes comentarios dejen comentarios algún tema alguna situación que quieren que esté hablando algo más a detalle ejemplos historias tengo un chingo de anécdotas voy a tener muchas cosas que hablar con ustedes pero nada espero que les haya este gustado este este episodio y nada muchas gracias no olviden darle like suscribirse compartir claro que sí y nos vemos en el siguiente episodio de el gemelo malo podcast y y y y y y y